Yo creo que hay un punto determinante y es la convicción del presidente Galo Rosseiro. Yo en un momento ya había salido del Atlético y tenía una serie de compromisos, de grupos de trabajo en Italia con Carlos Mazzone, Saccheroni, Arrigo Sacchi, Rubén Buriani, Mauricio Iscini. Entonces teníamos un grupo de entrenadores que nos reuníamos en caja X tiempo y compartíamos y crecíamos alrededor de la experiencia de cada uno. Entonces yo estoy en Fusilliano, esa noche llego al hotel como a las 3 de la mañana y yo llego y la recesión sola cuando de pronto por allá en un rinconcito había un señor cuando me vio llegar se vino y se me presentó, me dijo que venía de Barcelona, que le habían dicho que yo estaba en Valladolid, que le habían dicho que andaba por todas partes y que él quería hablar conmigo porque no era un tema que era una posibilidad sino que él pensaba que era la persona idónea para asumir la dirección del fútbol ecuatoriano. Yo creo que después de un ejercicio de convicción, de lealtad a sí mismo, pues yo me veo muy difícil decir que no. Entonces era también la posibilidad de regresar a un mundial, era estar cerca de mi casa, era compartir una cultura que es muy similar entre el colombiano y el ecuatoriano en todas las direcciones, ¿cierto? En la costa y entre las otras regiones somos muy parecidos. Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Fui y yo creo que ha sido una estación importante en el crecimiento personal y deportivo mío porque encontré unos escenarios, unas dificultades que nunca me avilanaron, antes por el contrario, me hicieron mejor porque tenía que documentarme para poder estar a la altura de ello. Y de vez en cuando, cuando la situación se ponía complicada, uno decía, no, 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 no puedes fallar porque a Duzan sí le tocó difícil. Yo creo que a Duzan sí le tocó difícil. Yo creo que en ese momento también nosotros recibimos un trabajo de él y tratamos en su momento de fortalecerlo.